Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la información meteorológica. Como siempre, me da mucho gusto acompañarlos y saludarlos con más detalles del pronóstico para esta semana, donde las altas temperaturas siguen dominando. La presencia de un frente estacionario en Texas ha generado actividad convectiva, chubascos y tormentas sobre Coahuila y Texas durante las últimas horas, pero también es muy evidente cómo sigue dominando, cómo se mantiene ese anticiclón sobre el noreste del país que se extiende hacia el Golfo de México y ahí hacia la mayor parte de la República Mexicana, como vemos en pantalla, es lo más relevante. Y vemos precisamente que las condiciones de lluvia persisten en Texas y se extienden hacia Coahuila y hacia parte de Chihuahua, donde los chubascos incluso se esperan más numerosos en los próximos días. Poco a poco, todo parece indicar que las condiciones en el patrón atmosférico pueden ser más favorables para la lluvia en diferentes partes del país, pero eso sobre todo sucede hasta finales de septiembre, pero especialmente ya durante el mes de octubre. Por lo pronto, la temperatura llega hasta los 38 grados en Ciudad Victoria. Soleado en la mañana, soleado y muy caluroso durante la tarde. La tarde sigue en las altas temperaturas dominando para este día. Mañana, sin descartar a un chubasco muy aislado, pero muy lejos de lo que se necesita para cambiar esta tendencia, este déficit de lluvia que estamos experimentando y ese déficit tan considerable de agua que hay en las presas, con niveles muy bajos, 35 y 36 grados la temperatura durante el jueves y el viernes, es lo que estimamos para Ciudad Victoria. Mientras tanto, la temperatura en Nuevo Laredo llega hasta 36, Reynosa, Matamoros, San Fernando, Ciudad Victoria, Ciudad Amante, con temperaturas entre 36 y 38 y 35 en el área de Tampico, es lo que se reporta. Nuevo Laredo alcanzando una máxima de hasta 36 grados, parcialmente soleado, sin descartar a un chubasco de forma ocasional. 37 en Reynosa también, sin descartar a un chubasco muy aislado y 35 para Tampico, en su mayor parte soleado. Igual que en Monterrey, donde la temperatura llega a los 35 grados y sin descartar a algún chubasco muy, muy aislado para este día. Algunas llenas este próximo viernes 29 de septiembre. Este es el pronóstico del tiempo. Muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.